Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Gracias a todos por seguirnos, no olviden si no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban a nuestro canal para que estén recibiendo los nuevos videos que estamos subiendo. En esta ocasión quiero mostrarles un programa que nos ayuda a saber si nuestra computadora soporta sistemas operativos a 64 bits, ya que hoy en día es bastante común este tipo de sistemas operativos ya sean Windows o Linux también, lo he visto. Y este programa nos va a ayudar a saber si soporta este tipo de sistemas. Así que para esto vamos a usar una pequeña aplicación, que en la descripción del video les dejo el link para que se lo descarguen, es muy liviana. Y aquí ya tenemos la interfaz, aquí me dice que estoy usando un Windows A32B, que es Windows 7 Home Basic. Y además también me dice que este computador soporta sistemas operativos a 64 bits. Aquí podemos observar, esta es la parte más importante, porque aquí nos dice si soporta o no soporta. En este caso me dice que el procesador si soporta los sistemas operativos a 64 bits. Así que bueno, espero les sirva este pequeño programa. En la descripción del video les queda el link para que se lo bajen totalmente gratuitos. No olviden suscribanse, compartan el video y nos vemos en el próximo.